Hola, buenas, soy Patricia Marcos, docente de FESUR Formación Sevilla. Vamos a trabajar hoy una sesión de yoga. Va a ser muy breve y rápido el vídeo, pero cada posición que se muestra la tendremos que mantener unos 10-15 segunditos. Con el yoga, ¿qué trabajamos? Trabajamos flexibilidad, estabilidad, fuerza y equilibrio. Vamos a empezar con ejercicios de pie. En mi pie de estación, con equilibrios. Después vamos a pasar a suelo y por último a invertidos. Esto para personas que sean más avanzadas y tengan un buen control postural. Es importante mantener una correcta respiración, inspiración y expiración en los ejercicios. ¿De acuerdo? Nada, espero que os guste y más horas a la hora. 1, 2, 3, go! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.